Julio Vargas Sánchez, jefe de gestión pedagógica UGEL, dio a conocer los resultados de la evaluación del quinto simulacro de sismo con repercusión del tsunami. Mencionó que de las 15 instituciones que se encuentran a lo largo de la bahía, solo 10 habrían quedado deshabitadas y 5 habrían colapsado según un informe entregado. Asimismo que dicho evento ha traído como resultado que los escolares habrían tomado conciencia sobre estos desastres naturales, ya que han superado el tiempo de evacuación calculada. El objetivo es de que hoy día se está habiendo el quinto simulacro de sismo con réplica de tsunami a nivel nacional en todas las instituciones públicas o privadas. Esto norma una resolución ministerial C-22 que es la norma de inicio del año escolar 2014. El día de hoy, 20 de noviembre, tenemos a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche en todas las instituciones de la educación básica regular y la educación básica alternativa se tiene que realizar la réplica de sismo con un tsunami. Hay 15 instituciones educativas que han sido afectadas porque están a la orilla de la bahía, pero las instituciones inhabitables son 10 y las que han colapsado totalmente son 5, nada más según el informe que me está dando. Estas 10 que han colapsado, ¿por qué motivo son? Es por la cuestión de la réplica de tsunami que el sismo.